... Parece increíble que un país como los Estados Unidos, cuyo progreso sirve como imagen al resto del mundo, un país que atrae a miles de inmigrantes en busca de una vida mejor y que recién logró su propósito militar en el Golfo Pérsico, no pueda librar una batalla interna tan importante. Esta es la deserción escolar. Ahora mismo se está presenciando una relación entre celebridades y escuelas públicas que tiene la intención de aliviar esta crisis. ¿En qué consiste esta relación y qué está haciendo? Con las respuestas, nuestro invitado de hoy, Mike Rojas, presidente de California All Stars. Mike, muy buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué está haciendo un famoso percusionista así como usted, que ha trabajado con grupos como Carlos Santana, de Rolling Stones, Juan Gabriel? ¿Qué está haciendo involucrado en un programa como este en las escuelas públicas? Cristina, yo siempre he estado muy consciente del futuro de los hispanos y principalmente de los niños. Cuando se ven las estadísticas de cómo nosotros tenemos un porcentaje tan alto, me alarmó de una manera increíble. Entonces ahí fue donde creé ese programa, se llama Realiza tus sueños, quédate en la escuela o Make your dream a reality, stay in school. Y el programa, Cristina, como tú sabes, consiste en que vamos a invitar celebridades, músicos, deportistas, famosos, políticos, directores de equipos de fútbol, a que vayan personalmente a las escuelas, hablen a los niños, pongan énfasis en la importancia de quedarse en la escuela y adquirir una educación. De otra manera, no pueden llegar a ningún lado. O sea que, en otras palabras, es que si uno tiene un sueño cuando está niño, ese sueño se puede hacer realidad si tú terminas tus estudios. Entonces, los jóvenes tienen una tendencia a oírle más a las celebridades o a los modelos, a los ejemplos, como dicen en inglés, role models. Entonces, creemos fuertemente que un programa de este calibre, de esta magnitud, va a causar un impacto muy positivo con los niños. ¿Quiénes son las celebridades que estarán participando en este programa o que están programadas? Cristina, en este momento el programa está listo, ya ha sido aprobado. Entre paréntesis, quisiera tomar la oportunidad para darle las gracias a Leticia Quesada, nuestra representante en el Distrito Escolar Unificado, en la Junta Directiva, que fue la que casi apadrinó este programa. Y entonces, la lista de celebridades se la va a extender a todo el mundo. Entre paréntesis, tú vas a hacer... Muchísimas gracias y me encantaría participar. Y la lista se la extiende a las personas, a todos los músicos, como te vuelvo a decir, y está tentativamente para principiar en septiembre. Y la escuela donde vamos a principiar es la Garfield High School, que es una escuela que es famosa en el mundo entero, como tú sabes. Entonces, yo creí que esa es la escuela más apropiada para principiar este programa. ¿Y se va a efectuar en cada una de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles? Correcto, Cristina. Vamos a principiar en las High Schools. Luego, donde el problema está más grave es en las escuelas elementales. De ahí es donde principia el problema. Entonces, vamos a atacar ese problema desde la raíz, desde que están bien jóvenes los niños y los muchachos que ya están en el High School, Junior High School, lo que se va a tratar de hacer es incentivarlos a que continúen su educación, que sigan en el College, saquen un grado y puedan ayudar más a nuestra sociedad. ¿Y se va a hacer cada mes? ¿Se va a hacer semanal? Tentativamente vamos a hacerlo dos veces por año. Y como tú sabes, este programa va a ser apoyado por la industria privada. Vamos a involucrar las corporaciones americanas, los artistas, los profesores, los niños. O sea, que es una combinación muy constructiva que creemos que va a causar un impacto positivo. Por ejemplo, ¿a quiénes tienen ustedes en mente que podrían ser las celebridades con mayor impacto para empezar este programa? Bueno, yo tengo pensado, y se le va a extender la invitación a la primera dama de los Estados Unidos, que era Barbara Bush, como el presidente Bush es el presidente de educación, creemos que la persona más indicada para que principie este programa sería la señora Bush. Y después de que la señora Bush, si acepta nuestra invitación, pensamos en tener una invitación a Linda Ronstadt, para que siga. Porque el programa no solamente es de discursos o motivación, porque los niños se pueden aburrir. Entonces, después de que haya, de hablen, que se les den los discursos de motivación, los seguimos con entretenimiento. O sea, que cada asamblea va a durar una hora, entonces los niños cuando oigan que viene Make your dream a reality to stay in school, van a estar con la expectativa, se va a tratar de que no falten mucho, porque si bien... Que permanezcan en la escuela. Correcto. Y esto es, haz tu sueño realidad, quédate en la escuela. Correcto. Gracias Mike por estar con nosotros. Gracias Mike por estar con nosotros.